¿Qué es? Es Marlena Rosenblum. Ah, eres una belleza. Tu piel está un poco seca. Tal vez debamos encargarnos de eso. La primera cosa en la que notas la edad a una mujer es en su piel. Ah, qué bien. Justo lo que necesitábamos por aquí, otro borracho. Oh, no. Bueno, 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 de nada. Ah, bien, así es como los elefantes coquetean. Mejor les doy algo de privacidad. Creo que le gusta la música. Es una linda canción. Confieso que te amo. Ah, no, ese es el nombre de la canción. Ah, cierto, por supuesto. Louis Armstrong. Bueno, supongo que es tan buen momento como cualquiera no ha entrenado. Subamos ahí. Triunfar o morir en el escenario. ¿Puedes ayudarme con la escalera? Augusto una vez me abandonó en medio de un acto con monos. Los monos más malos que hayas visto. Me estuvieron mordiendo toda la presentación y yo tenía que sonreír y actuar como si fuera parte del acto. Bueno, creo que es importante formar una relación fuera del escenario. ¿Cómo me veo? Tonta, ¿cierto? No. Fueron hechas una para la otra. ¿Cómo? Y ella ya馁ita hermosa. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Gracias.